Bien, buenas noches, les saludamos desde el corazón de la ciudad de Apaxingán, Michoacán, aquí en México, en la República Mexicana, con este resumen informativo de Contact TV a través de la dirección que usted ya conoce y que es www.contacttv.com.mx Bueno, pues tenemos como todos los días, de lunes a viernes, nuestro resumen informativo para que usted esté enterado de lo más importante que ha ocurrido en las últimas 24 horas en esta subterra, usted que es apaxinguense, pero que vive en algún punto de esta región, en algún punto del estado de Michoacán, en alguna otra entidad de la República Mexicana, o bien en Estados Unidos, o en cualquier país del mundo y nos quiere sintonizar para saber qué es lo que ocurre en su región, bueno, le tenemos información en este martes 25 de julio de 2017. Queremos mandar un saludo a quienes nos están sintonizando en Mérida, Yucatán, a la familia de nuestro buen amigo Paulino López Millán, él es un magistrado, él es oriundo de Catalinas, municipio de Buenavista, estudió en la Escuela Preparatoria Adolfo Chávez hace ya algunos, lo voy a decir, hace unos 40 años, es mi contemporáneo, y posteriormente siguió la carrera de Derecho hasta convertirse en un magistrado, en un magistrado federal que radica en Mérida, Yucatán, está asignado al circuito al que pertenece aquel estado, Yucatán. Y bueno, pues un saludo para Paulino López Millán y familia. También queremos mandar un saludo a quienes nos sintonizan en Morelia, a nuestros amigos Betty Guzmán, a nuestra amiga América Aida Gómez Béjar, y bueno, a varios compañeros, amigos de apaxiguienses que nos están viendo todos los días, un saludo a quienes nos sintonizan en Apaxigán, como Raúl Gaspar Ávila, como Custodio Virrueta García, entre otros que todos los días también nos están viendo el doctor médico Humberto Ballesteros Aro. En fin, en fin, no quiero omitir a nadie, porque ya es mucha gente la que nos está sintonizando todos los días a través de www.com.mx. Repito, para corregir, www.contacttv.com.mx, ahí en pantalla tiene usted la dirección de esta página web en la que puede tener toda la información que a usted le interesa, desde Apaxigán, Michoacán, en México. Bien, déjame decirle que le estamos transmitiendo desde la esquina de Francisco J. Mújica y José Manuel Herrera en la parte alta, y bueno, pues desde aquí tenemos el dominio de las notas, el dominio de la información, para llevársela todos los días a usted. Hay días con demasiada actividad, hay días con menos actividad, pero igual tenemos que aparecer frente a usted ante esta cámara, o a través de esta cámara, para que usted se dé cuenta de lo que está ocurriendo en su ciudad, en su región. Y bueno, vamos a empezar con una nota importante, porque ayer el gobernador del estado, Silvano Aroeles Conejo, estuvo en la comunidad de Acahuato, primeramente en Las Maravillas para entregar una techumbre, una techumbre allí en la escuela de ese lugar, Las Maravillas viene siendo como una colonia de Acahuato. Y bueno, esto fue lo que dijo el gobernador del estado, Silvano Aroeles Conejo, acompañado por el presidente municipal César Chávez Garibay, y por otras personalidades del gabinete estatal y del gabinete municipal. Esto fue lo que dijo en Acahuato con respecto a esta techumbre. En los instantes entregamos formalmente la techumbre, aunque ya estaba siendo utilizada en la escuela de Maravillas, pero formalmente la entregamos, pero además iniciamos o dimos arranque a los trabajos de la calle, que pasa por la escuela y que va a ser también una importante vía de comunicación en esta parte de la tenencia de Acahuato. Agradecerle mucho al señor presidente municipal, a César, por sus palabras de bienvenida, por la invitación y por su trabajo en beneficio de Acahuato y del municipio de Apatzingán. Quiero agradecerle en todo lo que vale al señor diputado Víctor Silva, porque él es parte de este esfuerzo, gestionando recursos para poder complementar lo que hacemos juntos, como bien lo dijo él, el gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, y con esto poder darle respuesta a una serie de demandas de nuestras comunidades, que son muchas sin duda, pero que juntos, pese a menos el bulto, podemos tener mayor capacidad de respuesta. Y bien, posteriormente, el mandatario michoacano dijo que Acahuato es un bello pueblo, por tanto recibirá obras importantes e importantes inversiones, de hecho una por 4.4 millones de pesos que se va a utilizar para pavimentar la avenida principal desde donde termina la carretera que comunica con Apatzingán, donde termina en ese poblado, vamos a la entrada de ese poblado, hasta el centro, hasta el centro de este que es el santuario de la Virgen de Acahuato, entre otras obras. Esto lo dijo así el gobernador Silvano Aureoles Conejo, ante todos los acahuatenses y apatzingenses que se dieron cita en esa zona de transición. Acahuato es un pueblo muy bonito, ¿alguien tiene duda de eso? Por ahí hay algunos más desanimados. Es muy bonito Acahuato, además este pueblo está ubicado en una zona de transición, en donde pues disminuye el calor y empieza a haber un ambiente diferente que genera las condiciones para vivir mejor. Querido amigo Nacho, gracias por tu compañía siempre. Y aparte de eso, de que se señaló la belleza de Acahuato, la historia de Acahuato, quien no se sabe el dicho, como dijo la de Acahuato. No lo voy a decir evidentemente con una regaña, monseñor, pero ustedes se lo saben bien. Entonces Acahuato es muy famoso. Ahora hay que trabajar juntos, unidos, para atender las necesidades que son apremiantes para la comunidad. El señor presidente municipal César Chávez ha estado muy al pendiente de las necesidades de la comunidad, de la tenencia, y hace unos 12, 15 días, porque yo vengo casi cada 15 días, a veces hasta cada 8 días a la región y a Pachingán en particular, y me comentó de las actividades que se están realizando acá, y una de ellas que me da gusto es que se pueda concretar lo del camino, porque es fundamental para la comunicación y los traslados de la actividad productiva, o simplemente por alguna necesidad de salud, o alguna necesidad de gestión en Apachingán, pues el camino es fundamental. Afortunadamente ya está terminado. Le faltan algunos detalles, falta la pintura, falta concluir una parte que se amplió la meta, la meta original se cumplió, pero se va a hacer un tramo más, para que esta parte que faltaba, pues quede también en condiciones adecuadas. De tal manera que en tres semanas, tres semanas, pónganle cuatro, por aquello de, no te entumas, pónganle cuatro, debe de quedar totalmente terminada la obra de la carretera, señor obispo. Cuatro semanas, y yo estaré aquí, si ustedes no tienen inconveniente, inaugurándola. Si tienen inconveniente, se quedaron como ser. Nada, échale. Entonces, tres, cuatro semanas, voy a estar acá, desde luego, yo espero que estemos todos los que estamos aquí, que venimos de invitados, sería un honor, para ser testigos ya de la entrega formal de la obra, y también acompañar al señor presidente, porque nos saltó una techumbre allá arriba en el molinito, también la vamos a entregar ese día, y me llevo varias peticiones acá, de los habitantes de esta hermosa tenencia. Una de ellas que me decían, es el tema del agua potable, que ya se iniciaron los trabajos, vamos a acompañar el esfuerzo que ya se está haciendo, para que, pues, quede concluido, y que podamos resolver, la necesidad de agua de la comunidad. Cualquier cosa, la puede uno medio sortear, pero la necesidad de agua, la falta de agua, es muy difícil, por lo menos, para las necesidades básicas, requerimos tener agua, y agua que sea de calidad, para el consumo, para el uso doméstico. Entonces, vamos a trabajar con el señor presidente municipal, junto aquí con el jefe de tenencia, los encargados del orden, y la comunidad, para que ese tema del agua, lo podamos resolver. Entonces, lo vamos a, en la parte que falta, porque esta es una zona difícil, por las características del material geológico, se filtra, se va, se pierde el agua, pero le vamos a buscar la manera, se tiene que encontrar una solución, a una solicitud ya, pues, bastante sentida por la comunidad. También, quedamos de, me dieron dos solicitudes adicionales, una es para una calle, que ya lo vimos aquí con César, y otra es para el puente. Este tema del puente, lo vamos a empezar a revisar, de inmediato, la semana que, si podemos, esta misma semana, para que se empiece a hacer el proyecto, hay que hacer el proyecto técnico, el proyecto ejecutivo, y poder, construir, este puente, que es una necesidad, muy grande para la comunidad. Vamos a un corte, y regresamos con usted, con más información. Por fin en Apatzingán, el lugar que tu familia merece para vivir, fraccionamiento, mirador de Lunguaro, 40 casas, en área privada residencial, totalmente bardeada, con caseta de vigilancia, y áreas verdes exclusivas, cuenta con dos plantas, tres recámaras con closet, sala, comedor, cocina integral, alacena, terraza, patio de servicio, cochera y jardín, 60 casas con una planta, dos recámaras, sala, comedor, cocina, un baño completo, patio de servicio, cochera y jardín, totalmente construidas, con tabique rojo de la región, cimentación y muros de carga, para soportar la construcción, de la segunda planta, las viviendas, cuentan con diferentes equipamentos, y se ajustan a su presupuesto, aceptamos y tramitamos, créditos de Infonavit, Foviste, Isfam, Banjército, así como créditos bancarios, de Bancomer, Santander, Banorte, y muchos otros, los trámites son gratuitos, y asignamos vivienda, al entregar su expediente completo, atención inversionistas, en bienes raíces, esta es su oportunidad, y si vives en Estados Unidos, tramitamos tu crédito, a través de Bancomer, contáctanos al celular, 453-53-05708, o al correo electrónico, lomasdelbicentenario, arroba hotmail.com, y en Facebook, búscanos como Lomas del Bicentenario. Bien, estamos de regreso, y Silvano Aurelis Conejo, dijo que, esta zona de transición, precisamente, merece, un mejor nivel de vida, por eso es que, se disponen los recursos necesarios, para embellecer la comunidad, esto, en el evento, en el que estuvo acompañado, por César Chávez Garibay, y habló, habló el gobernador, de que, van a tratar, de que, los delincuentes, los grupos delincuenciales, que habitan la zona, pues, queden, totalmente, erradicados, para que vivan, las personas tranquilas, y en otra actividad, porque, dice él, parece que les gustó, esta zona de, transición, es decir, les gustó subir, de lo, cálido, del plan, del Valle de Paxingán, a la parte alta, en donde, está fresquecito, así lo dijo, el gobernador Silvano, allí en Acahuato, el día de ayer. La Virgen de Acahuato, es muy visitada, en todos lados, del estado, conocen, y saben, de la Virgen de Acahuato, y quieren venir, porque les dicen, que es muy milagroso, entonces, este, seguramente, si ya tenemos, arreglados los caminos, tenemos arregladas, las vialidades, porque la obra, que hoy, que hoy iniciamos, va a ser, una parte fundamental, para la belleza, de la cabecera, de la tenencia, ya explicó, el señor presidente, las características, de los materiales, y cómo va a quedar, esto va a quedar, muy bonita, la plaza, esa la arrancamos, el día de hoy, formalmente, evidentemente, empezarán mañana, los trabajos, pero va a quedar, muy bien, entonces, la imagen va a cambiar, la imagen, urbana, hay que, hacer, algún trabajo, adicional, para ayudar, a darle una mejor vista, a las fachadas, de las viviendas, que colindan aquí, con la plaza, algunas ya se están, cayendo, otras ya, las descompusimos, poniéndole cemento, y pintándole, de colores, muy llamativos, entonces, la idea es que se pueda, uniformar, para que, aparte de la virgen, aparte de la plaza, pues, las fachadas, la calle, la plaza, sean muy atractivas, acorde con la tradición, del pueblo, eso va a ser muy importante, y junto con ello, también, vendré pronto, porque vamos a revisar, el tema educativo, vamos a ver, cómo están las escuelas, todas, las que tenga, aquí la tenencia, vamos a ver, los temas de salud, para ver, cómo está, también, funcionando, las áreas de atención a la salud, que tengan, atención médica, me imagino, que aquí tenemos, algún, casa de salud, o centro de salud, que la vamos a, remodelar, a dignificar, seguramente, como parte, del compromiso, de arreglarlas todas, para que tengan medicamentos, y tengan, doctor, y tengan, manera de asistir, a consulta médica, y a su tratamiento, y también, vamos a ver, los temas de seguridad, estos asuntos, vamos a, trabajar muy de cerca, aquí con el jefe de tenencia, con el señor presidente municipal, y vamos a estar viniendo, con mayor frecuencia, para, que, a Caguato, lo limpiemos, de delincuencia, es un pueblo, muy hermoso, como para que esté secuestrado, por intereses delincuenciales, como que, algunos grupos delincuenciales, les gusta, también, venirse acá, al clima más agradable, pues, a vivir tranquilos, pero no se puede, si andan haciendo, cosas indebidas, van a tener que, oírse, o van a tener que, enfrentar, la acción de la autoridad, pero, vamos a limpiar, a Caguato, de, la inseguridad, de tal manera que, pronto estaré, regresando por acá, platicar más con ustedes, quiero que me digan, cómo, ven las cosas, qué necesidades adicionales, tenemos, y ahí vamos a sumar esfuerzos, este trabajo, compartido, este esfuerzo compartido, que hacemos, los tres niveles de gobierno, ahora hay que, embonarlo, con, la participación, y las propuestas, de la comunidad, de la gente, porque ahí es donde se cierra, la fórmula, nosotros, estamos trabajando, muy coordinados, con el gobierno federal, con el gobierno municipal, con el jefe de tenencia, con las autoridades, aquí de la comunidad, pero ahora, necesitamos, coordinarnos, también con ustedes, para que la fórmula, esté completa, la ecuación, y los resultados, sean, como todos, deseamos, que sean, para el bien, de Caguato, y de sus habitantes, es muy importante, hoy la presencia, aquí del señor obispo, porque, vamos a trabajar, cosas juntos, sin duda, respetando, cada quien, o los, las competencias, de cada quien, de la iglesia, pero, hay, una cosa central, que nos une, el bien común, el bienestar, de nuestras comunidades, la recuperación, de los valores, lograr, la recomposición, del tejido, social, que por muchas circunstancias, se ha ido, deteriorando, y, sobre todo, la urgente necesidad, que tienen, nuestros jóvenes, de atención, para que no, caigan, en la tentación, de algún camino, equivocado, eso, lo vamos a hacer juntos, porque, solo de esa manera, el resultado, será. Vamos a un segundo corte, y estamos de regreso, con usted. Balneario, Beba la Cascarita, el mejor centro, de esparcimiento, familiar, de la región, tres albercas, alimentadas, permanentemente, con agua extraída, del subsuelo, con equipos, de bombeo, 30 chapoteaderos, infantiles, con agua corrediza, todo el día, amplio salón, para eventos sociales, canchas, de voleibol, de playa, y fútbol rápido, mesas, sillas, y asadores, a su disposición, Balneario, Beba la Cascarita, es un lugar, campestre, dentro de la ciudad, visítanos, un fraccionamiento, Atimapa, a unos metros, de la carretera, Apatzingán, Tepalcatepec, Por fin en Apatzingán, el lugar que siempre soñaste para vivir, fraccionamiento, Lomas del Bicentenario, 180 viviendas unifamiliares, de una planta, con dos recámaras, sala, comedor, cocina, baño completo, cochera, patio de servicio, y jardín, con cimentación, y muros de carga, para soportar la construcción, de la planta alta, totalmente construidas, con tabique rojo, de la región, equipadas, de acuerdo a su presupuesto, con cocina integral, closet, cisterna, y protecciones, aceptamos y tramitamos, créditos de Infonavit, Foviste, Isfam, Banjercito, así como créditos bancarios, de Bancomer, Santander, Banorte, y muchos otros, los trámites son gratuitos, y asignamos vivienda, al entregar su expediente completo, atención inversionistas, en bienes raíces, esta es su oportunidad, y si vives en los Estados Unidos, tramitamos tu crédito, a través de Bancomer, contáctanos al celular, 453-53-057-08, en el correo electrónico, lomasdelbicentenario, arroba hotmail.com, y en Facebook, búscanos como Lomas del Bicentenario, Bien, nos encontramos una vez más con usted, y bueno, déjeme darle más información, el Instituto Tecnológico Superior de Apaxingán, superará en el próximo ciclo, los 2000, los 2000 alumnos de matrícula, con el ingreso de más de 300 nuevos estudiantes, que provienen de escuelas, de nivel medio superior, de la región, y bueno, precisó que la deserción, a lo largo de una carrera en el ITSA, o sea, en el Instituto Tecnológico Superior de Apaxingán, es del 40%, ese índice, de abandono, de carreras, este es Raúl del Gaspar Ávila. Ahorita estamos hablando de un aproximado de 370 fichas, más lo que se acumule para la segunda etapa, consideramos que vamos a esperar las 400 la semana que entra, esperando que esta matrícula, por lo menos refleje lo que otros años ha sido la demanda en el Instituto. Tomando en cuenta que hubo egresos, ¿a cuánto se iría la matrícula con el nuevo ingreso? Vamos a sostenerla arriba de los 2.000, tenemos números que nos permiten pensar que con esta, la última grabación fueron 200 salones aproximadamente, más la exerción natural que nos aqueja desde hace varios años, pero con la matrícula nueva, si rebasamos ese número que estamos pidiendo, seguramente vamos a estar arriba de los 2.000, 2.100 más. ¿Cuál es el porcentaje de exerción que de manera natural se da en cada sitio? Tenemos un calculado de un 40% aproximado de la generación que inicia hasta que termina, ese es un porcentaje bastante fuerte, muy fuerte, muy alto, y este porcentaje queremos incidir de muchas formas para lograrlo bajar, porque por semestre estamos hablando, lógicamente hubo variables en los últimos años que nos permitieron a veces aumentar, a veces bajarlo, pero algo que debiera ser natural en la medida es un 20%, 18%, que es a lo que vamos a tirarle a la medida nacional. Raúl, ¿a qué se debe la exerción? ¿Qué es detectado? Nosotros no tenemos todavía un resultado, hicimos un estudio y no tenemos el resultado en nuestras manos para poder determinar realmente cuáles son las causas, pero una cosa que nos pegó muchísimo fue los hechos de violencia hace 5 o 6 años, que la gente que venía de regiones, de la región, había municipios que su papá no cambió a sus hijos y se emigraron a otro estado, el caso concreto es de Tepatepec, la gente de Tepatepec decidió mandar a sus hijos a Ciudad de Guadalajara, entonces toda esa población que nosotros teníamos se nos fue. Ahorita con el campus que pensamos vamos a poner en marcha en un mes ahí en Tepatepec ya, pues esperamos que esa región igual pueda aglutinarse también, con nosotros, como matrimonio de nuestra, en las carreras que vamos a tener. ¿Con cuántos alumnos se ha habido de ese campus? Estamos queriendo abrir un mínimo con un número 40 alumnos por carrera, si logramos establecer esta meta de 40 por carrera, con la exerción natural estamos hablando de que podemos sostener a lo largo de las dos carreras, de los 5 años, quizá que nos salgan 25 o 28 muchachos. ¿Qué carreras se van a ofrecer en Tepatepec? Ingeniería en gestión empresarial e innovación agrícola sustentable. ¿Qué más nos puedes agregar? ¿Qué les puedo agregar? Pedirle a la sociedad, como se los he venido pidiendo desde que estamos al frente de nuestra institución, que confíen en nosotros. Somos la mejor alternativa porque además somos la más barata. Nosotros cobramos una cuota de compresión institucional por semestre nada más. Tenemos un programa de becas gubernamental excelente. Tenemos una educación integral. Realmente somos una institución de prestigio, somos una institución que tiene mucho para ofrecer, seguir ofreciendo a la sociedad y sobre todo una alternativa barata. Nuestras ingenierías han dado premios a nivel nacional a la institución. Hemos puesto muy alto nombre de esta región con nuestros muchachos, con los ingenios, con los concursos de innovación académicos. Y creo que esta alternativa ahí está. Está más fuerte que nunca. Estamos trabajando muy duro. Y pedirle a la sociedad que nos tenga esa confianza, que no vamos a reprobarlos, porque no lo hemos hecho hasta ahora. Y que vamos a poner todo el empeño para que mejoremos los índices, mejoremos la calidad y mejoremos en todos los aspectos, porque es necesario que Apaxingán tenga una institución como la nuestra que vale la pena estudiar en esta bonita municipalidad. En otra información, el titular del Consejo de Desarrollo Municipal o el Consejo Municipal de Desarrollo de Apaxingán, Armando Mendoza Barragán, dijo que Agenda para el Desarrollo Municipal es un expediente que se integra a cabalidad para que el municipio tenga mayores recursos económicos para trabajar en obra pública y para trabajar en los diversos rubros, pero para eso se tiene que estar bien calificado por universidades del país, que son las que integran este jurado calificador de cómo funciona un ayuntamiento y de si los ayuntamientos están preparados para ofrecer un servicio de calidad a sus representados, que es precisamente a los ciudadanos. Así lo dijo Armando Mendoza Barragán en esta entrevista completa que le presentamos a usted. Doctor Armando Mendoza, háblanos de avances, háblanos del contenido de la reunión de días pasados para tratar asuntos relacionados con Agenda desde lo local. Bueno, tenemos, estamos en el proceso completo de Agenda para el Desarrollo Municipal que es del INAFED, un instituto federal. Esta es una herramienta administrativa en la cual nos dicen qué requisitos debemos tener para hacer una administración eficiente y luego vienen y nos califican. Nosotros hemos tenido reuniones periódicas con las dependencias para poder preparar todo lo que nos piden para la calificación, para la evaluación y esta reunión fue precisamente para eso, una evaluación podemos hacer interna de cómo estamos en este momento para poder en agosto, en la segunda quincena de agosto, empiezan las evaluaciones en el CDMU. ¿Cómo se autocalifican después de esta evaluación interna? Bueno, el año pasado tuvimos una evaluación y estuvimos en el tercer lugar a nivel estatal. Considero que en esta ocasión, después de hacer la evaluación interna, debemos considerar pues primero que el año pasado nos calificaron unos indicadores, nos califican indicadores, ahora se amplió y son alrededor de 250 o 260 indicadores los que nos van a evaluar y estamos aproximadamente en un 70 o 75% todavía. Tenemos estos espacios, tenemos esa calificación porque hubo algunas dependencias que no pudieron asistir y presentar las evidencias en ese momento, pero consideramos que vamos a estar un poquito más arriba de cómo estuvimos el año pasado. ¿Qué beneficios para el municipio trae el hecho de estar bien calificado en este lugar? Bueno, para la federación es una garantía que una administración pública municipal tenga una administración eficiente y la única manera de demostrarlo es que nos califiquen instituciones evaluadoras externas, principalmente son externas que nos califican y ellas dan el veredicto de cómo está cada municipio en su administración, si es eficiente, si no es eficiente, si está de acuerdo a las normas que está marcando la federación o no. Entonces esto le da una garantía a la federación para poder soltar más recursos o los recursos que solicite el municipio con más confianza de que serán bien administradas y que llegarán a la parte donde van dirigidas. ¿Las dependencias municipales, hay algunas que estén más avanzadas en calificación dentro de la evaluación interna? ¿Hay habido observaciones para otras o qué ha pasado ahí? Sí, mira, lo que pasa es que hay siete dependencias que sobresalen en cuanto a su organización. Yo diría a todas las que corresponden al área de servicios municipales, como es Panteón, Mercado, Limpieza, aseo, pues, parques y jardines, ellos están un poquito más organizados y sus indicadores los dan más acorde a lo que espera la INAFED. ¿Cómo los califican? Nos evalúan semaforizando. En verde, algunos indicadores que están bien completos, en amarillo los que están medio o incompletos, pero que están presentes, y en rojo los que no tenemos nada. Pero hay otras dependencias que dependen mucho de un programa. Por ejemplo, Protección Civil depende de un programa que se llama Atlas de Riesgo, y el Atlas de Riesgo tiene que realizarse con agentes externos y tiene costo. Hay otras áreas, como también desarrollo urbano, que necesitan un plan de desarrollo municipal, un plan urbano, que también lo hacen los arquitectos o lo puede hacer una compañía externa. Y también el mismo desarrollo urbano, junto con la gestión ambiental, tienen que tener un ordenamiento ecológico. Es un plan de ordenamiento ecológico. Estos tres documentos a veces detienen a los municipios porque tienen costos muy altos. Tengo entendido que CEDATU en la PACENA ya autorizó el 80%, 85% del costo de los tres documentos. Y tengo entendido que el municipio pone la diferencia. Lo que pasa es que CEDATU todavía no suelta los recursos para que empiece a trabajar el meso. Y eso lo retrasa un poquito porque Agenda para el Desarrollo Municipal lo solicita. Solicita esos tres documentos. Y de esos tres documentos se desprenden otros indicadores que si no lo tenemos o lo tenemos en proceso, lo estarán en rojo o estarán en amarillo. ¿El médico, por último, algo que quieras agregar? Bueno, que esta es una herramienta, como muchas herramientas más. Ahora, esta la certifica a instituciones externas como es la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, el mismo CEDEMUN o otra de la Universidad Michoacana, el TEC de Morelia. Ellos son los que evalúan a los municipios. Y eso pues da una garantía también al pueblo de que los recursos están bien dirigidos, de que la administración está siendo eficientada, si no eficienta al 100%, siendo en proceso de eficientarse. Bien, por hoy ha sido todo. Esperamos sus comentarios, sus comentarios a través de nuestra página de Facebook, ContacteB. Allí vamos a tener este noticiero a su disposición para que usted lo consulte en cualquier momento. Y bueno, nos haga llegar sus comentarios, nos haga llegar sus reportes de información, nos haga llegar sus quejas. Si alguna autoridad le está fallando, alguna autoridad no le hace caso, algún desperfecto existe por su colonia, algún desperfecto existe en su municipio, en su comunidad, háganoslo llegar. Y si es posible, háganos llegar un pequeño video tomado con celular y nos lo manda a través de WhatsApp. Le vamos a dar el teléfono en este momento al aire, pero próximamente se lo pondremos por ahí en la pantalla. En nuestro teléfono de WhatsApp es el 453-135-1415. Le repito, 453-135-1415 para que nos haga llegar sus pequeños videos. Háganoslos llegar también por correo electrónico a nuestras direcciones. Las direcciones, una de ellas es resumenjbx.yahoo.com.mx, la otra es resumenjb.hotmail.com, y tenemos una más que es contacteb, me parece, arroba gmail.com. Esas son las tres direcciones en las cuales usted nos puede hacer llegar sus videos, nos puede hacer llegar sus comentarios. Ojalá que tengamos la seriedad necesaria para dar a conocer información veraz y no tratar de estar jugueteando con la información, porque acuérdese que usted nos exige que seamos profesionales, usted nos exige veracidad, usted nos exige que tratemos al máximo de no ser los mentirosos de los programas. Por eso desde aquí nosotros tomamos la información, le ponemos el video, es el actor, es el entrevistado quien da a conocer su información, vamos, sus puntos de vista, etc. Y usted es el que juzga, usted es el que juzga al entrevistado. Nosotros cumplimos porque somos el vehículo para transmitir la información de la fuente hasta su casa, hasta su pantalla de celular, hasta su pantalla de PC, tal vez hasta su pantalla de plasma en su Smart TV o su televisión inteligente. Y nosotros por hoy ha sido todo, nos despedimos, muchas gracias. Lo esperamos mañana, también por la noche, en la dirección correcta www.contactv.com.mx ¡Gracias! ¡Gracias!